Muy buenos días chicos, vamos a hacer nuestro repaso del curso de razonamiento matemático para el salón de tercer grado de primaria. ¿Qué es lo que debes saber para dar este examen? Solamente dos temas, que es fracciones, operación con fracciones, y también lo que es decimales. Entonces hemos hecho este tema, operaciones con fracciones. Vamos a ver algunos ejercicios como repaso. Por ejemplo, colorea con diferentes colores. Cinco octavos, bueno, pintaría este, dos, tres, cuatro, cinco de un color y tres octavos de otro color. Este sería otro color. ¿Sí? Ya está. Recuerden que estamos haciendo nuestro repaso. Muy bien, aquí por ejemplo. Si me dicen colorea lo que falta, es esto lo que falta. Aquí todos tienes que seis, y está tomado dos sextos. ¿Cuánto falta? Me falta cuatro sextos. Entonces yo colorearía esto que está aquí, un sexto. Tienes acá dos sextos. Tienes por aquí tres sextos. Tres sextos. Y con él sería cuatro sextos. Como ya tienes los cuatro sextos. Como ya tienes los cuatro sextos, eso pondrías acá. Dos sextos más cuatro sextos te da seis sextos. ¿Correcto? Y aquí tienes tres quintos. ¿Cuánto falta para cinco quintos? Como tengo tres quintos, me faltan dos quintos. Esto de aquí me faltaría. Me faltaría dos quintos. Ya está. Ahí lo puedo pintar. Y ya tendría la respuesta. Pero que justamente está ahí lo que se necesita. Sería dos quintos. Ya está. Estamos haciendo lo que fraccione. Había cinco sextos de una riquísima pizza. Había cinco sextos. ¿Ya? Si comimos tres sextos, ¿qué parte queda? Cinco sextos. Menos tres sextos. ¿Qué queda? Me queda dos sextos. ¿Ya está? Listo. Muy bien. De doce huevos que había. Esa es la unidad, ¿cierto? Esto representa al total, la unidad. Y esa unidad sería doce doceavos. Hay doce doceavos. Rosita utilizó cuatro doceavos. O sea, utilizó el que está aquí, el que está aquí, dos, tres y cuatro doceavos. Si usó cuatro doceavos, ¿cuánto le quedaría? Entonces, doce doceavos menos cuatro doceavos, ¿cuánto sería? Le queda, restamos el numerador nada más, sería ocho, ocho doceavos. Entonces, le queda, ponemos ahí como es fracción, ocho doceavos de huevos. ¿Ya? Pero ya sabemos que cuántos son. Aquí te dicen qué fracción queda. No te dice cuántos huevos queda, qué fracción. Quedan los ocho doceavos. En cada figura hallar la parte que falta colorear. Claro, todo esto es ocho octavos. Todo esto es ocho, ¿sí o no? Ocho octavos. ¿Cuánto ha coloreado? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Han coloreado cinco octavos. ¿Cuánto queda por colorear? Tres octavos. ¿Ya está? ¿Listo? Muy bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, a ver. ¿Cuánto es todo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis sextos. Seis sextos. ¿Y cuánto está pintado? Dos sextos. Está pintado dos sextos. ¿Cuánto quedó? Cuatro sextos. Entonces, no te olvides que siempre el total de parte sería seis sextos. ¿Acá cuántos hay? Acá hay cinco por cuatro, veinte. Veinte veintiavos. ¿Cuánto están pintados? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Está pintado doce veintiavos. Y si está pintado doce veintiavos, ¿cuánto quedó? Veinte veintiavos. Menos doce veintiavos quedó ocho veintiavos. ¿Ya está? Ya está ahí. ¿Listo? Ah, pirámides. También vamos a hacer pirámides. A ver, un quinceavo para cuatro quinceavos le faltan tres quinceavos. Muy bien. Tres quinceavos más cinco quinceavos sería ocho quinceavos. Y cuatro quinceavos más ocho quinceavos, doce quinceavos. Ya está. Pirámides también es lo que se tiene que hacer. Ahí tienes pirámides que hemos resuelto ya en nuestras clases. Muy bien. Y ahí pasamos a lo que es números de fracciones, ¿no? Cruz y fracciones. ¿Ya? Pero a mí me interesa resolver. Eso ya hemos visto también. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer ahora como repaso es lo que te va a venir en el examen. Esta parte decimal me interesa a mí bastante. Que tienen que aprender ustedes. A ver, esto que está aquí. Operar nueve coma trece. Nueve. La coma. Y trece. Más cinco coma dos cero cuatro. Se coloca cinco. Y no te olvides que la coma tiene que estar en la misma línea. Entonces aquí se coloca dos cero cuatro. Ya está. Como es una suma, recuerda que acá le puedes colocar cero. Entonces sumamos. Si acá fuera un cero. Cero más cuatro, cuatro. Tres más cero, tres. Dos más uno, tres. Y cinco más nueve, catorce. Catorce coma tres veinticuatro. Si recuerdan, ¿verdad? Ya está. Estamos haciendo nuestro repaso. Vamos a hacer con resta. A ver, este de aquí. Siete menos cero coma cinco. A ver, pongo acá siete coma. Y recuerda que puedes colocar después de la coma los ceros que tú gustes. Cero, cero. Y menos cero coma cinco. Cinco. Ya está. Si quiero, coloco un cero acá también. No hay ningún problema. Cero menos cero es cero. Ahora él no puede restar. Entonces le presta uno. Y sería diez menos cinco es cinco. Y como él le prestó uno, se quedó en seis. Menos cero, seis. Ya está. De la misma forma aquí. Dieciséis. Coma cero. Menos nueve coma tres. Nueve coma tres. Recuerda que la coma tiene que ser en la misma línea. A ver, sería diez menos tres, siete. Él se quedó en cinco. Quince menos nueve sería seis. Seis coma siete. Muy bien. Veamos y explico esta parte. Así que quiero que presten bastante atención. ¿Ya? Tres coma uno y tres coma dos. Tres coma dos. O sea, si los números enteros son iguales tres y tres. Entonces luego se comparan el uno con el dos. El dos es mayor. El uno es menor. Entonces se coloca el signo en este sentido. Aquí. La parte entera es tres. Y acá la parte entera es cero. El tres es mayor. Ah, ya. Primero se compara la parte entera. Profesor, ¿y aquí? Aquí, mira. Este tres es igual a este tres. Como son iguales, ya no comparo ahí eso. El número que sigue. Uno y dos. Ah, el dos es mayor. El uno es menor. Ahí está menor. Profesor, aquí el nueve es mayor que el dos. Sí, pero no empiezas comparando el decimal. Empiezas comparando la parte entera. Tres y cero. Ah, entonces acá cero y uno. El uno es mayor. El cero es menor. Entonces se coloca ahí menor. El uno y el cero. Ah, el uno es mayor. Entonces se colocas ahí mayor. Ya está. ¿Entendieron? Así te puede venir, ah. Muy bien. Sigamos viendo. Ya tienes ahí la operación de suma, de resta. Ya hemos comparado sucesiones. A ver esas sucesiones. Dos coma cuatro más cuatro. Recuerda. Dos coma cuatro. Y le estoy sumando cuatro. Pero cuatro entero. No hay nada decimal. Entonces se coloca cuatro coma cero. Decimales hay cero. Sumamos. Sería cuatro. Y dos más cuatro que sería seis. Seis coma cuatro. Por eso salió seis coma cuatro. Y si a seis coma cuatro le sumo cuatro. Cuatro entero. Entonces sumas ahí. Y acá sería cuatro. Y seis más cuatro que sería diez. Ya está. Diez coma cuatro. Y así. Y así se va sumando. ¿Se acuerdan? Eso es la sucesión. A ver aquí. Uno coma siete más cero coma tres. Uno coma siete. Más cero coma tres. Cero coma tres. Ya. Siete más tres. Diez. Lleva uno. Uno más uno. Dos. Dos coma cero. Ya está. Dos coma cero. Aquí está el dos. Dos más cero coma tres. Dos coma cero. Más cero coma tres. Sumamos. Acá sería tres. Y aquí sería dos. Dos coma tres. Entonces acá coloco dos coma tres. Y ese dos coma tres le vas a sumar cero coma tres. O sea, dos coma tres. Le sumo cero coma tres. Recuerda que la coma tiene que estar en la misma línea. O sea, que tiene que estar la coma. Tres más tres es seis. Y dos más cero es dos. Dos coma seis. Dos coma seis más cero coma tres. Seguimos sumando. Dos coma seis más cero coma tres. Tres más tres es nueve coma y dos. Dos coma nueve. Ya está. Y ese dos coma nueve más cero coma tres. Dos coma nueve más cero coma tres. Nueve más tres es doce. Llevas uno. Uno más dos sería tres coma dos. Ya está. Y ahí tienes completa tu sucesión de decimales. Ya ve que fácil. ¿Cierto? Ya está. Muy bien. ¿Cuánto aprendí? A ver, ¿cuál es la regla de formación aquí? Ah, recordamos que restamos, ¿no? Para saber la regla de formación. Cinco coma tres. Cinco coma tres. Le voy a restar tres coma siete. Tres coma siete. Resto. No se puede. Le presta uno. Sería trece menos siete. Seis. Y aquí se quedó en cuatro menos tres. Uno. Uno coma seis. A ver, si de aquí yo le sumo uno coma seis, me debe dar esto, ¿cierto? Y de ahí, si la razón es uno coma seis, eso aplicamos. A ver, cinco coma seis. Perdón, cinco coma tres. Más uno coma seis. Estoy sumando cinco coma tres. Estoy sumando este. Más uno coma seis, que sería la razón. A ver, para ver si cumple o no cumple. Tres más seis sería nueve. Y uno más cinco sería seis. ¿Cumplió? Sí cumplió. Por lo tanto, la razón es uno coma seis. La regla de formación. Y de ahí le sumas el uno coma seis. De ahí le sumas uno coma seis. Le sumas uno coma seis. Listo, chicos, ya está. Ese es tu repaso. Ya, creo que ya estamos listos para dar un buen examen el día que nos corresponde. Muy bien, chicos, entonces, nos estamos viendo. Pónganse bien y estudien mucho. Chau. 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 Chau.